Son tres días de ofertas, trabajamos en tiendas físicas lo que son las ofertas y las promociones, donde nuestros clientes que decidan venir van a tener hasta 40% de descuento, por ejemplo, en productos y financiaciones muy muy buenas con créditos de trogar, hasta 21 cuotas y 25% de descuento, 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, o sea, ofertas muy muy lindas y muy aprovechables. Bueno, Electrofest, básicamente, ¿qué es? Porque la gente está asociando esta palabra en el transcurso de estos días, horas. ¿Qué es? Electrofest es un evento en donde las empresas del rubro retail, los especialistas, digamos, que venden electrodomésticos, decidimos ofrecerle al público promociones muy puntuales y con descuentos especiales para que pueda aprovechar y llevarse un producto con muy buenas condiciones, digamos, que normalmente no están a veces. Bueno, esas condiciones son cuotas, bueno, el tema de interés, ¿cómo está ahí? El tema de interés está bien, tenemos hasta 18 cuotas sin interés, como te dije, con tarjetas de crédito. Tienes los planes ahora, que son muy importantes, ahora 12, ahora 18, ahora 24 y ahora 30, ¿ah? O sea, la gente tiene un abanico de promociones con tarjetas de crédito que puede aprovechar y como dije antes, con nuestro crédito Setrogar, planes de hasta 21 cuotas con 25% de descuento, Martín, que está la verdad para aprovechar. Condiciones accesibles para lo que es el crédito, DNI, recibo de sueldo, un servicio y con eso pueden venir a llevarse el producto que quieran en cómodas cuotas y pagándolo, como dije, de una manera muy cómoda. Bueno, ¿hasta cuándo dura la promoción y, bueno, el tema de los horarios? Bárbaro, en principio son tres días, lunes, martes y miércoles, ¿sí? Nuestros horarios de atención son de 8 y media a 2 y media por la mañana y de 16 a 20 por la tarde. Obviamente nuestras dos sucursales que están acá en Paraná, los invitamos a todas las personas que quieran venir, la sucursal de Almafuerte al 1200 y la sucursal de calle Pellegrini.